El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, puso en marcha en la ciudad de Guayaquil el sistema de transmisión de 500 kilovoltios de energía producida por la central hidroeléctrica Cococodo Sinclair, la más grande obra de ingeniería del país, construida por la empresa china Sinoidro. La infraestructura requirió una inversión de 677 millones de dólares y abastecerá energía a 4 millones de habitantes de las provincias costeras de Guayas y Santa Elena, así lo dio a conocer el ministro de Energía y Recursos no Renovables, Carlos Pérez. Hoy entregamos el sistema de transmisión de 500 mil voltios en el tramo de la línea Elinga-Tisaleo. Esta obra permite por primera vez que la energía generada por la central hidroeléctrica Cococodo Sinclair atraviese 900 kilómetros de extensión desde Napo hasta Guayas. Por su parte, la presidenta de la Cámara de Industrias de Guayaquil, Caterina Costa, manifestó a nombre del sector productivo nacional que es grato presenciar este tipo de proyectos que colaboran con el bienestar de los ecuatorianos. Consideramos que habiendo pasado de la generación hidroeléctrica en un 53% en el 2014 a un 83% en el 2018 del total de la oferta de energía eléctrica en el Ecuador, corresponde utilizar esta realidad como una herramienta para la competitividad de nuestros productos en beneficio del consumidor nacional y del comercio internacional. La central hidroeléctrica dotará 1.500 megavatios de energía eléctrica limpia y renovable, por lo que cubrirá más del 30% de la demanda de energía eléctrica nacional. Finalmente, el presidente ecuatoriano destacó que con ello se genera energía limpia, barata y abundante, dando paso al reemplazo de las termoeléctricas, las cuales afirmó que además de ser costosas, son altamente contaminantes. Con información de la oficina en Quito, Ecuador, Noticias Xinhua.